Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión pues Pepe Whale Bueno vamos a comprar dos arcas en total amigos ok, esta es una Estas son las ofertas navideñas que teníamos en la tienda web Y pues nos dan bastantes runas, de por si nos dan 2000 runas mas Nos dan todos estos objetos extras Realmente si vale la pena comprar estas ofertas Entonces no podía dejarlo pasar ok, una es patrocinada por el rey y una por mi Entonces vamos a ver si por fin en estas dos oportunidades que vamos a tener para conseguir a diablo Lo conseguimos chavos, esta es la ultima oportunidad, ya no pienso gastar mas absolutamente nada Entonces estas runas las voy a guardar completamente para los próximos eventos que vengan Entonces no voy a gastarlas nada mas así en cristales de regalo ok Entonces vamos a reclamar este paquete y el otro ya lo tenemos aquí también ok, ya lo compramos Y pues si entonces Pepe Whale 200 dolaritos Vamos a ver Ah 15 mil runas wow Un montón de cristales, tengo para 50 cristales mas de regalo Pero obviamente no lo voy a comprar, no valen la pena en mi opinión Y bueno vamos a comenzar con esos que son los peores cristales Eh, que querría aquí amigos, un cristal extra navideño, sería increíble Eh, no lo vamos a conseguir obviamente, pero pues vamos a ver Nos dan una gema genérica amigos, una gema genérica Saben la rareza que son esos cristales Wow, nos dieron al menos 1500 esquirlas de 7, eso ya es ganancia Pero esto amigos, es una locura, es 0.3 Osea por 0.2 ya nos daban un cristal navideño de 7 estrellas Es una locura eh Eh, bastante oro nos dieron al menos Nos dieron 500 mil mas de oro de lo normal Y pues si, no esperábamos mucho de estos cristales no, entonces Eh, pues si, vamos a ver Eh, tenemos 20 cristales Antes de abrir los cristales de guardianes Tenemos 20 cristales paragon Eh, los cuales No tenemos una muy, muy buen Buena racha de 7 estrellas en esto Prácticamente no nos han dado ninguno Bueno si, de hecho no nos han dado ninguno de 7 estrellas en estos Eh, a mucha gente si De repente abren 2 Eh, vi una foto por ahí en Facebook Que un vato abrió 2 paragon Y le dieron 2 shockers de 7 El, 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 se lo dieron nuevo y lo duplicó Imagínense Entonces, vamos a ver Voy a abrir, voy a, voy a girar 10 amigos Y voy a abrir 10 al madrazo, ok 10 y 10 Para que no sea, uh, parte Ay, no, wey Me hizo el rollover, men ¿Qué es eso, wey? Iba a parar el profesor X, amigos Iba a ser la dúplica del profesor X Qué horror, wey Qué horror No puede ser, eh No puede ser, amigos Por favor, un 7 estrellas Mínimo debía Haber sido el de 6 No, bueno Que sea El de 5 no está mal No está mal, amigos Por favor Por favor Shocker Duplica de shocker me vendrá bien Obviamente, diablo es lo que más queremos Pero Por favor Que venga algo bueno Y, y, para ti Otra vez, wey En medio de 2 shockers ¿Qué es eso, men? Está cerca, amigos Lo presiento Lo presiento Presiento que aquí están 7 estrellas Aquí están 7 estrellas Debe de venir, amigos Sí o sí Sí o sí Aquí Listo Duplicada Adam Warlock Estaría bueno 7 Me están haciendo un rollover Tras rollover O sea que Justamente se va a parar En el de 7 Y pum Se mueve Son 3 seguidos, amigos 3 cristales seguidos Que me van a dar eso No puedo con tanto, amigos No puedo con tanto Realmente Es en serio El troleo El troleo de hoy En día de Kabam Es Es insano, amigos Me va a dar el mimiski aquí Moondragon estaría chida Igual Bueno Al menos ahí No me dieron Falsas expectativas ¿No? Qué malos Primeros 10 cristales Estamos teniendo, amigos Bueno Este es el número 6 ¿No? Les digo La probabilidad De que nos den un Bueno Un 7 estrellas Es muy baja Realmente Lo bueno de esto Que Adam Warlock Bueno, no está por 200 Es cierto No, no está por 200 Iba a decir Lo tenemos por 200 Pero no Nunca lo subí Y qué bueno que no lo subí No me anivea a subirlo Porque pues al final Nos dieron al de 7 estrellas He estado muy acertado En esos rank ups, amigos Que los luchadores Que me arrepiento de subir Terminan saliendo versiones De 7 estrellas Se acerca Tan cerca Pero tan lejos, amigos No puede ser No puede ser Ve Cabam Fueron 200 dólares más Por favor Que me den un 7 estrellas En esos cristales Paragon Como mínimo Son 200 dolaritos Uy, uy, uy Miran 3 de 7 estrellas Seguiditos Te hubieras movido Uno más, güey Uno más Pero uno más Nada más Ay, ay, ay Ya casi tenemos maxeado Ese profesor X Ese profesor X Fue subido Con singulares En puros cristales En puros cristales No le he metido Ninguna piedra A ese Wow 4 seguidos de 7 No, no, no Malísimos Malísimos, amigos Malísimos estos Paragon Realmente no sé cómo No sé cómo hay gente Que consigue De 7 estrellas En estos cristales Realmente Yo creo que La gente que le han dado De 7 estrellas Se han acabado La suerte del año Que viene La verdad Porque Creo que Con estos ya van a ser 40 cristales Más o menos Que hemos abierto Y nada, amigos Nada Vean Puro 4 estrellas 5 Y rara vez Nos dan 1 de 6 Bueno A ver En total Nos dieron 2 de 6 Uno nuevo Que fue el Hombre de arena Y hasta ahí O sea que Estuvo Estuvo malito Estos primeros 10 cristales Así que Esperemos La segunda tanda Sea buena, amigos Ok Vamos a Echarnos para atrás 2 de 6 Hay que superar Esa marca, amigos Hay que superar Esa marca No me gustó Cómo salieron Creo que salgan De varios lados Ok Ok Perfecto Salió de bastantes lados Y ahora sí Y ahora sí, amigos Se viene Almadrazo Sé que a muchos Les gusta Almadrazo Así que Vamos 4 diablos de 4 2 diablos de 5 Qué loco Ni se acabó La pantalla, amigos Una decepción Esos cristales, amigos Pero No todo está perdido No todo está perdido Al menos Tenemos 2 cristales De Navidad Ok Bueno, yo les digo De Navidad Aunque son guardianes De talento Cristales de Navidad Qué queremos, amigos Obviamente No voy a decir Qué quiero, amigos Pero ustedes saben Qué es lo que yo quiero Ok Cualquier dúplica De los luchadores Que tengo Excepto Profesor X Sería Increíble, amigos Increíble Y De luchador nuevo Solamente Quiero uno Solamente A ese Y si me lo dan Y lo duplico Sería increíble, amigos Por favor Vamos a ver Es nueva No está mal Pero no es lo que queríamos Amigos No es lo que queríamos Un intento más Por favor No puede ser que Literalmente, amigos Uno de los personajes Que más me encanta De místicos Es Es diablo Y no Y no No lo tengo, amigos Ven que Yo fui la única persona Que usó a diablo En el En el torneo De Vancouver Y no puede ser Que no me lo den aquí Nada más Por el cine, amigos Por favor Por favor Cabán Apiádate No lo veo casi, güey Encima no lo veo, güey Y de estos Seis luchadores El único que sirve Para este meta En BG Durante toda la temporada Es diablo Sobre todo La tercera semana Va a brillar más De lo que Está haciendo Esta En estas dos primeras semanas Así que Vamos a ver Por favor Ahí estás, güey En medio de dos Sandman Qué triste, amigos Y saben qué es lo más feo De todo esto, amigos ¿Saben qué es lo más feo? Que nos dieron Que nos dieron A todos Excepto Diablo Literalmente No me dieron Ninguna dúplica Wow No, no No me lo puedo creer Amigos No me lo puedo creer Es que Es que Yo soy la persona Más afortunada Y más salada Del mundo Que se pueden imaginar Esto es cine puro Por no conseguir a diablo ¿Cómo no conseguir a diablo, amigos? Bueno Así Y les digo por qué Porque vean En los científicos Sandman En los hábiles Dragón lunar En los mutantes Profesor X En los cósmicos Adam Warlock En los tecnológicos Shocker Y En los místicos No salió diablo El único luchador Que literalmente queríamos No nos lo dieron Es una pena, amigos Pero ni modo Es lo que hay Es la apuesta Uno siempre Cuando abre cristales Espera lo mejor Y a veces no sale ¿No? Entonces Ni modo, chavos Al menos Nos vamos con 16 mil runas casi Buenos cristales Buenos luchadores Que realmente Me van a servir En otras temporadas No en esta Pero me van a Me van a servir Los de 7 estrellas Son súper útiles En general Entonces No está tan mal ¿No? Entonces Sí Ahora enfocarnos En subir tal vez A Rango 2 A Profesor No, no, no A Shocker Sí, yo creo Y tal vez A Adam Warlock Tal vez Todavía lo estoy pensando Realmente Así que Pues bueno, amigos Esto ha sido todo por el video Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y por favor, chavos Revienten este video Con el botón de like Para hacer justicia Porque Pues al menos Para no hacerme sentir tan mal ¿No? Que no conseguimos a diablo Bueno, chavos Ahora sí yo me despido Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye 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 Gracias.